Salve, vamos a Palacio de Gobierno, donde la presidenta Dina Boluarte está haciendo declaraciones. Adelante, Palacio de Gobierno. ...de las aspiraciones políticas personales. Quiero decirles que nunca como hoy la salud ha sido tan prioritaria y tan esencial en nuestro país y junto a la salud, la vida y la integridad de todas las peruanas y peruanos sin distinciones ni diferencias, trabajaremos todos unidos. La pandemia del COVID-19 no solo se ha llevado a nuestras hermanas y hermanos, sino también ha desenmascarado la precariedad y las falencias del sistema sanitario. Durante décadas se ha hablado mucho y se ha hecho muy poco por la salud. Ahí están los pueblos del interior del país, sin centros de salud, sin postas médicas, ni medicamentos, ni personal que los atienda adecuadamente. Ahí están también las colas en los hospitales donde nuestras madres, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores esperan durante meses una cita para atenderse, para operarse, para tratarse una enfermedad. Yo soy testigo de un centro médico allá en Sintico, en Iquitos adentro. Se caía a pedazos de ese centro de salud. El espacio donde se guardaban las vacunas para el COVID estaba oxidada. La balanza donde se tenía que pesar al niño recién nacido estaba oxidada. Y el personal, una sola enfermera, técnico auxiliar en enfermería, atendiendo el centro médico. Si hubiera una enfermedad grave que las hay, ¿cómo atendemos a ese paciente o a esa madre embarazada? Es por eso para nosotros primordial la atención de la salud. Y estoy segura que de la mano y ese punche que la ministra le está poniendo y de ustedes, señores gobernadores, pero también del personal médico. De la mañana es parte del discurso de la presidenta Dina Boloarte Segarra en el encuentro intergubernamental Salud Compromiso de Todos. Ella se encuentra acompañada de la ministra de Salud Rosa Gutiérrez, el contralor general de la República Nelson Schack y 15 gobernadores regionales. Escuchemos su discurso. Se llama por teléfono y dice, no, no hay cita, llame de acá de un mes. Entonces, tenemos que viabilizar esos espacios, poner más espacios de consultas médicas, las atenciones a través de la telemedicina para que podamos acortar el tiempo y el espacio y ojalá salvemos vidas antes de que nos gane la muerte. La salud es y debe ser una política de Estado. La salud es transversal. La salud no tiene colores ni banderas políticas. En ese sentido, no puedo dejar de lamentar y condenar el accionar de esos grupos violentistas que aprovechándose de las manifestaciones ciudadanas han causado daños y han impedido que se garantice el derecho a la salud del pueblo peruano. Han siniestrado 19 ambulancias. Han impedido el traslado de pacientes a los hospitales. Han impedido el traslado de medicinas a los centros de salud. Han bloqueado el proceso de vacunación. Sin embargo, como Estado y como gobierno tenemos que garantizar el derecho fundamental y constitucional a la salud, la vida y la integridad de los 33 millones de peruanos y peruanas. Parte del discurso de la presidenta Dina Boluardo, quien ha reprochado el accionar de grupos violentistas que han afectado el traslado de pacientes, traslado de medicina durante las últimas manifestaciones.